Música Hacia una bella postal Los dos mirando hacia el mar Cogidos de la mano Y tan enamorados Te quiero más que ayer De un nuevo modo Cada vez Cada día, cada mes Los años pasan deprisa No me he enterado de la misa Juntos nos hacemos risas Mis ojos descansan en tu sonrisa Que bonito es amar Si es incondicional Tú eres esa verdad Que busques sin parar Juntos hacemos uno No hay peligro ninguno Hoy estoy descubriendo El milagro de la vida Es un sentido en sí Vida por vida es Yo no sé cómo es No lo puedo entender Es fugaz el momento El presente perpetuo Es lo que quiero ahora Que nunca llegue la hora Mira hacia el mar ahora Ve cómo rompe la ola Y descansa entre espuma Una es maravilla pura Es maravilla pura Y otra la sigue Y otra Y van muriendo todas Y juntas hacen mar Que nuestros corazones Nunca alberguen el mal Te quiero a mil por hora Cantar es a exagerar Y lo que siento ahora Un mundo a punto de explotar Un mundo a punto de explotar